Y alumnos, vamos a empezar con el tema número 4 para los alumnos de tercero, grado de secundaria, del curso de Biología. El tema que nos toca hoy día es digestión de animales vertebrados. Es tomar en cuenta que hemos hecho antes digestión de animales invertebrados. La característica importante de animales vertebrados es que todos los vertebrados tienen digestión extracelular como también intracelular, con un aparato digestivo completo. ¿Qué quiere decir que tiene un aparato digestivo completo? Que tiene boca y tiene ato. Ah, no. Tiene dos orificios. No se olviden eso. ¿Quién está acá? Acá están los cordados. No se olviden. Cordados que presentan médula espinal. Los grupos van a estar acá. Los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos. Entonces, vamos a hablar primero de los peces. Los peces se agrupan en condrictios y osteitios. Los condrictios son los que en su esqueleto presentan cartílago. Y los osteitos, que su esqueleto es compuesto de qué? De huesos. Entonces, los osteitios son carnívoros. Tienen una boca ventral, que voy a subrayar las características resaltantes. Es una boca ventral, tiene dientes agudos, faringe ancha, estómago corto y tiene un estómago en forma de qué? En forma de jota. Y presentan cloaca. A diferencia, los osteitios, que presentan hueso, en vez de cartílago, pueden ser carnívoros, herbívoros o filtradores. Presentan una boca terminal, que se diferencia a los condrictios de una boca ventral. Ellos tienen la boca acá, mientras que los osteitios tienen la boca acá. ¿Qué más? Presentan esófago, estómago y tienen unos ciegos pilóricos. No se olviden, tienen ciegos pilóricos. ¿Quiénes? Los osteitios. Mientras que los osteitios tienen estómago en forma de jota. ¿Y ellos presentan qué cosa? Ano. Mientras que los osteitios presentan cloaca. Sigamos. Amfibios. Acá tenemos los sapos, las ranas y también las alabandras, ¿no? En su boca presentan una lengua protractiva. Es una lengua que se puede estirar, alargarse. ¿Quiénes? Los sapos cuando quieren atrapar a los insectos, ¿no? No presentan dientes. Presentan estómago, hígado y páncreas. Los ranas y los sapos son carnívoros, que comen insectos, lombrices, ¿no? Presentan intestino delgado, intestino grueso y presentan ano. Ahora, vamos ahora con los rectiles. Los rectiles están las tortugas, culebras y cocorilos y van a tener características diferentes unas de otras. Por ejemplo, las tortugas no presentan dientes, por lo tanto se les dice que son adondos. Las tortugas no presentan dientes y tienen un pico y ese pico es córneo, por lo tanto es llamado rafoteca. Tienen un pico, no se olviden. Las tortugas tienen pico. Ahora, los caimanes y cocodrilos son homodontos. ¿Qué significa la palabra homodontos? Que tienen dientes iguales. Presentan un estómago globular. Es también importante que se acuerden. Presentan un estómago globular donde trituran y hacen la digestión química de los alimentos. Ahora, a diferencia de ellos, las serpientes tienen dientes, pero esos dientes son diferentes. Por lo tanto no van a ser llamados homodontos, van a ser llamados heterodontos. Presentan unos colmillos que sobresalen sobre otros, bien alargados. Y estos algunos peces, alguna vez se presentan veneno. Ahora, estos rectiles tienen una boca adaptada para diluir presas grandes. En caso de las serpientes, tienen un hueso cuadrado que se, que tienen en la mandíbula, que le permite dislocarse. Para que puedan entrar en alimentos bastante grandes. Los alimentos son triturados en el estómago, no se olviden. Entonces, eso es característico de los rectiles, de los peces y de los anfibios. Ahora sigamos. Las aves. Las aves presentan alimentación diversa. Granívoras, rapaces, carnívoras y carroñeras. Estas aves presentan pico, un pico córneo, que se les llama ranfoteca. Las granívoras, con buche. A pesar, ¿qué es un buche? El buche es la dilatación del esófago. Entonces, recuerda que normalmente los animales presentan boca, esófago, estómago, intestino y ano. Entonces, el esófago, cuando se dilata, es el buche. Y tiene una función, almacenar el alimento. Ahora, el proventrículo, es el estómago glandular, donde se producen las enzimas digestivas. Mientras que el ventrículo, es el estómago, se puede decir, donde se tritura el alimento. ¿Cómo también se le conoce al ventrículo? Como molleja. No se olviden. El ventrículo, es la molleja donde se tritura el alimento. Entonces, ¿qué más tienen las aves? Tienen hígado, páncreas y ellos tienen cloaca. No se olviden. Acá podemos ver un ejemplo, un dibujo. Pesejamos acá una gallina. Donde tienes acá el pico, esófago, buche, el estómago, la molleja, el intestino y al final termina en cloaca. Y por último, vamos a hablar de quiénes, de los mamíferos. Los mamíferos, pues, en un tubo digestivo completo. Boca con dientes. Y estos varían de acuerdo a la nutrición. Por ejemplo, si son carnívoros, van a tener unos caninos grandes. Si son unos herbívoros, van a tener molares mayormente. Para poder triturar, ¿qué cosa? Las ramas, ¿no? Presenta glándulas anexas para una digestión extracelular. Como glándulas salivales, hígado y también páncreas. Entonces, ¿cuáles son las glándulas anexas de los animales, de los mamíferos específicamente? Glándulas salivales, hígado y páncreas. La digestión que se realiza en el estómago e intestino va a depender de quién. Si es un herbívoro o un carnívoro. Si es un herbívoro, tiene un intestino largo. En cambio, si es un carnívoro, presenta un intestino corto. Ahora, dentro de acá de los mamíferos hay que tomar en cuenta quiénes. Los rumiantes. Los rumiantes como la vaca, la jirafa. Ellos que tienen en común, ellos, su estómago está dividido en cuatro lóbulos. Tienes la panza, el bonete, el libro y el cuajar. Importantísimo el cuajar. ¿Recuerda que el cuajar también ya se llama abomaso? Este abomaso es el verdadero estómago. Ahora, la panza. ¿La panza por qué es importante acá? Acá se va a degradar. Acá van a estar las bacterias que van a degradar. ¿Qué cosa? La celulosa. Eso ya lo vamos a hablar después. Entonces, en la panza y el bonete se almacena la comida. O sea, cosa que cuando el rumiante está masticando y luego lo vuelve a tener, bota la boca, ¿dónde sale ese alimento? De la panza. Y luego se manda a hacer el libro y al final la cuajar. Para que se dé la verdadera digestión. Entonces, la panza presenta las bacterias que degradan, ¿qué cosa? La celulosa. Ahora, es importante que los conejos y los caballos son herbívoros. Y la fermentación de la celulosa no se da en la panza. Entonces, ¿dónde se realiza? Se realiza en el ciego. Al inicio del intestino goles. Entonces, con esto, hemos terminado lo que sería la clase número 4 para los alumnos de tercero y secundario. Ya voy a subir un video después donde voy a resolver todas las preguntas de la clase número 3 y clase número 4. Así que, por favor, ya les he dado el tema. Así que pongan en su parte también un poco y ponganse a estudiar, a averiguar cosas de este tema. Y, por favor, repasen. Con esto ha sido la clase conmigo. Entonces, hasta la próxima vez. Gracias.